Bueno, tuvimos la finalización de esta fecha FIFA de Escocia, ya se disputaron los dos partidos en donde, bueno, el saldo es totalmente positivo, mejor imposible, Escocia consigue ganar los dos partidos, tanto aquel del otro día contra Noruega en Oslo, hoy en Hampden Park gana por 2 a 0 a Georgia en Glasgow de local, así que bueno, más que positivo el saldo y también le doy la bienvenida a mi amigo Salva Bueno, como bien dijiste, un saldo positivo para el equipo de Steve Clark, en la que consigue totalidad de puntos, por decirlo de alguna manera, la totalidad de los puntos en 100%, 12 de 12, Escocia prácticamente está encaminada, ya tiene pie y medio en Alemania, a falta de que se jueguen los partidos de vuelta, claro, falta España, Chipre, Georgia y Noruega en Hampden Park Considero yo que, sí Sí, sí, completado Sí, considero yo que ya tiene el grupo asignado Steve Clark, ya tiene sus jugadores de referencia y hoy, más que todo, lo logró conseguir, logró conseguir lo que muchos no pensaban, que Escocia consiguiera el Sí, estar a esta altura con la victoria de todos los partidos, o sea, tener un pleno de victoria es algo que para Escocia es totalmente impensado, un poco el otro día lo poníamos en Twitter, ni en nuestros mejores sueños, o sea, Escocia estaría con puntaje ideal en la primera posición Primero que nada, invitamos a la gente, obviamente, si les gusta este tipo de contenido y que curamos a la selección escocesa, a dejar el like, sí, ahí abajo, dejar el like, suscribirse si aún no están suscriptos A dejar en comentarios cómo se sienten, sobre todo con estos resultados de Escocia y cómo la ven de cara a lo próximo que se viene, que por lo que parece muy positivo Si quieren aportar y ayudar al canal, pueden unirse al canal y obtener beneficios exclusivos, como videos que se vienen ahora prontamente para miembros, que yo no, no hay mucho todavía que le vamos a adelantar, pero se vienen cositas interesantes Y también, por último, si quieren aprender inglés, mediante su deporte favorito, los invitamos a contratar Footy Lingo, que está aquí abajo en la descripción el link Y también los descuentos exclusivos a los que pueden acceder por ser privilegiados integrantes de la comunidad del Expreso Escocés Así que bueno, ahí hay cursos de gramática, de vocabulario, muchos de ellos los he probado en primera persona, los he utilizado, los he realizado Y me han ayudado mucho a aprender inglés, así que bueno, ustedes pueden hacer exactamente lo mismo Y sobre todo, vinculado a equipos que están acostumbrados a ver, del Reino Unido o del nivel europeo ¿Por qué no? Del Napoli, ¿no? Con Cavaraskelia, que bueno, hoy no tuvo una muy buena actuación Pero bueno, pasando al análisis del partido, primero, bueno, comentar la formación Salió Escocia con Angus Gunn, con Aaron Hickey, Portiu, Hendry, Tierney y Robertson en la defensa Línea de 3 en el medio, con McTominay, Gilmour, McGregor y McGinn con Dykes Estuvieron en la punta, porque la verdad que McGinn terminó jugando casi de un media punta o un segundo delantero Que es algo que puede hacer Con respecto al partido anterior, un solo cambio realizó Steve Clark, el astutísimo Steve Clark Que bueno, es una eminencia, ¿no? Que ya tiene 373 días sin perder un partido O sea, más de un año Así que bueno, más allá de ciertas críticas que puedan hacerle, los resultados son más que claros Y bueno, no hay mucho que decir en esa faceta El único cambio fue, como les decía, el cambio del ingreso de Billy Gilmour por Ryan Christie Que bueno, lo que entiendo es que cuando entró Billy Gilmour en el tramo final del partido pasado Controló un poquito mejor la pelota, tiene una mejor distribución de balón Y trató de controlar un poco más el medio del campo Y el juego, a su vez, que creo que lo ha conseguido Porque Escocia de hecho tuvo más la pelota Antes, bueno, comentar que el partido arrancó Con unas condiciones del campo de juego complicadas Estaba bastante lleno de agua Después de mucho tiempo que venía lloviendo en Glasgow Con una lluvia bastante copiosa Consigue marcar el minuto 6 McGregor después de un córner Con una pelota que quedó bollando en el borde del área chica No, el borde del área grande Y después, inmediatamente que concreta ese gol El árbitro decide parar el partido Y bueno, ahí estuvimos como una hora esperando que se vuelva a reanudar Una hora y quince minutos ¿Cómo viviste, Salvat, ese tramo de partido, el de arranque? Yo, la verdad, lo vi como desde el lado del aficionado Yo vi y pensé Capaz y se juega mañana Mañana como suele ser habitual Pero creo yo que valió la pena la espera Porque si bien es cierto Georgia ha sido una selección que ha venido avanzando en pasos pequeños Hoy literalmente no demostró eso Cavazquelia falló un penal ya en los últimos minutos de partido Mamadarsvili Bueno, atajó una Le sacó una jugada muy clara a McTominay Y algún otro remate también Mamadarsvili que también Ha tenido actuaciones buenas Pero veremos Georgia acaba de resaltar que juega el playoff por Nations League Por su ubicación en Nations League Sí, recordamos que bueno Los dos primeros del grupo clasifican de manera directa Y después el tercero va a un repechaje Mediante eliminatorias europeas Entonces bueno, por eso es que Escocia está muy bien posicionada Para poder terminar clasificando No la comentamos A ver, leo rápidamente Cómo quedó la tabla de posiciones Con Escocia con 12 puntos Con todos O sea, más 8 encima en diferencia de gol Todas victorias Ahora sí lo que va a pasar es que tiene que quedar libre Entonces ahí puede que se le acerquen algunos equipos Que los inmediatos perseguidos son Georgia y Noruega con 4 unidades Y después aparece España con 3 Y Chipre con 0 puntos Entonces bueno Yo creo que me preguntaba Pablo Antes de esta fecha FIFA Qué porcentaje le daba Le daba un 65% Ahora le tengo que dar un 85% O por qué no un 90% Porque la verdad que sería una catástrofe Creo que matemáticamente no es imposible Que aunque sea quede en el repechaje Y después termine eliminado por repechaje Pero es muy complicado que Escocia se quede afuera De la próxima Eurocopa en Alemania Con respecto al partido Bueno, un poco lo que comentábamos En las estadísticas Escocia tuvo 1.08 en expected goals Y mirá que subió bastante Georgia Porque terminó con 1.07 También mediante muchos remates de lejos Me parece un poco No me parece justa esa estadística En este caso no estoy de acuerdo Escocia tuvo 14 tiros totales A 9 de Georgia Pero en disparos al arco Tuvo 3 Escocia dentro de portería Y Georgia no tuvo ninguno Entonces, bueno A Angus Gunn no le recuerdo Que haya tenido que tener una atajada Demasiado clara En el partido De hecho, Angus Gunn Fue casi Podríamos decir que fue Mero espectador hoy en el partido Aunque tuvo sus grandes ocasiones Georgia Hoy Angus Gunn demostró Por qué es arquero Arquero de la selección En detrimento de Sander Clark Y Liam Kelly Y bueno, me parece que Para empezar a hacer un poquito De balance Después, bueno Creo que el trámite del partido Fue con control de Escocia Después termina marcando Un gol Scott McTomin Le estaba contando Entrar al área rival Poder concretar Ese segundo gol Que ya iba mereciendo Por llegada Lo consigue Mediante esta jugada De Scott McTomin Que frena con la pierna derecha Y después remata Casi cayéndose Con la pierna izquierda Y la mete al lado del palo Con otra vez Scott McTomin Que es uno de los máximos goleadores De esta eliminatoria europea Bueno, con grandes actuaciones Últimamente en la selección Quizá en el Manchester United No tanto Pero bueno Probablemente puede que Que cambie de equipo Estaremos cubriéndolo acá En el Espresso de Cose Tanto en YouTube Como en Twitch Así que en Twitch También pueden ir a seguirnos Que de hecho Hemos tenido jornada Bastante larga últimamente Así que bueno Vayan ahí Y nada Creo que Merecida victoria de Escocia Para empezar a hacer Un poco un balance Hoy mejoró en el juego Creo que Fue mucho más dominante Con respecto a lo que había sido Con Noruega Después Cuanto análisis De jugadores Creo que Destacar Si Ahora te voy a preguntar A vos Alba Pero quiero destacar En cuanto a esta convocatoria Y estas dos partidos A Jack Hendry Que tuvo hoy un muy buen partido También lo había tenido Sobre todo contra Haaland Que lo marcó muy bien Destacar quizá en el medio del campo Bueno McGregor siempre Un fijo De los mejores jugadores De esta selección Billy Gilmour Creo que terminó siendo Una pieza importante Que entró en el segundo partido Y después en ataque Destacar a Dykes Que bueno Tuvo asistencia y gol El otro día Hoy tiene asistencia Volvió muy bien Después de aquella neumonía Que lo Lo aquejó Y la verdad Que está en un Muy buen nivel Y después De atacar a todos O sea Creo que De hecho A McGinn A McTominay A McTominay Portiu Bueno Le comete el penal A Haaland Pero no lo hizo mal Aaron Hickey Robertson Tierney Gunn Creo que no tuvo Grandes trabajos Pero nada En fin Creo que Para hacer un balance General de lo que ha sido Esta eliminatoria Que bueno En cuanto a titularidades Ha utilizado a 12 jugadores Clark Y creo que todos Han respondido muy bien No sé Vos Alba Si querés destacar Algo de algún jugador Que creas que valga la pena Alguno de los que mencioné Yo creo que En el ataque Destacaría A Lingo Dice Porque digamos Que es un jugador Todo terreno Que Entra Se viste la de la selección Y cumple a cabalidad Todo Cumple a cabalidad Todo lo que Lo que propone El profe Clark Y también destacaría A Carlos McGregor ¿Por qué no? Mencionar que Carlos McGregor Es otro de los que Se transforman Cuando se pone La camiseta En la selección Angus Gond Que Si bien es cierto No tuvo portería Invicta El partido en Oslo Aquí sí lo pudo conseguir Sí Sí Bueno Le marcaron De un penal Que encima Adivinó el lado también Pero no llegó A sacársela A A Haaland Después bueno Solo completar Quizás bueno Me hubiese gustado a mí Pero eso ya Una cuestión personal Quizás ver un poquito A Ferguson No se pudo Si Nisbet Consiguió entrar Hoy un rato En el tramo final Pero bueno Es lo que decimos Quizás Hay que dejarlo A Clark trabajar Sabe lo que está haciendo Los planteos que está haciendo Le están saliendo bien Repito Escocia hace un año Que no pierde un partido De fútbol Está prácticamente Clasificada A la próxima euro Así que bueno El saldo creo que Es más que satisfactorio Y hay que Y hay que estar Muy contento De ello No mucho más que agregar No sé si te queda Algo más salva Por decir Sí decir que Los próximos partidos De Escocia Van a ser El 8 de septiembre Contra Chipre Y el 12 de septiembre Contra Inglaterra Pero no por eliminatorio Sino que va a ser Un amistoso Conmemorando Los 150 años De la fundación De la Scottish Football Association Así que bueno Que va a ser en Ay no me acuerdo Ahora si va a ser En Hamden O en Wembley Creo que en Hamden Creo que sí En Hamden Ah sí De hecho sí Está de Escocia Como local Seguramente Para esa fecha Hagamos algunas Cositas especiales Que tenemos Algunas ideas Así que bueno Estén atentos Como siempre Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y se van a enterar De absolutamente todo Salva Vamos a dejar Obviamente las redes Salva abajo El canal de YouTube De él Y su Twitter Que también siempre está Cubriendo todo el fútbol Internacional Humilde Como nos gusta decir a nosotros Así que bueno Salva No sé si querés comentar Alguna cosa más Algún otro proyecto Que crea Conveniente Decirle a la gente Yo creo que Es suficiente Arroba H del balón Y ahora abajo Ok en Instagram Y arroba Histodias balón En Twitter Abajo 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 Están todos los links Para que vayan a decirlo Salva Que es un crack Siempre haciéndole el aguante De este lado O del otro lado También en el chat O en comentarios Así que bueno Alguien que también Siempre colabora con el expreso Y nos ayuda a crecer Así que desde ya Te agradezco mucho Y bueno A ustedes Les invito a dejar En comentarios Opiniones sobre la selección ¿Les gusta Clark? ¿No les gusta? Hubieran hecho algún cambio No sé Lo que tengan ganas Déjenlo Porque eso ayuda Al algoritmo Y o no se olviden De dejar el like Porque también Esas cosas a YouTube Les parecen importantes Que ustedes dejen el like Y que dejen comentario Entonces Háganlo Por YouTube Y por nosotros Y nosotros nos vemos En el próximo video Aguante la selección Aguante Steve Clark Y aguante La comunidad del expreso Abajo Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Gracias.